Lula da Silva y Xi Jinping escenifican un refuerzo sin precedentes en la alianza chino-brasileña. El presidente de Brasil dijo que quieren una relación fuerte más allá de lo comercial y su homólogo chino aseguró que Brasil es un socio estratégico integral. Mucho que analizar en nuestro tema de apertura de Deutsche Welle Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Te sacamos. Xi Jinping sella una nueva era de relaciones con Brasil. Brasil llamó a Lula viejo amigo y dijo que para China los lazos entre ambos son una prioridad diplomática. El Consejo Constitucional francés aprueba medidas clave de las reformas de las pensiones de Emmanuel Macron, pero censura artículos controvertidos. Y el único detenido por la filtración masiva de información del Pentágono comparece ante la Corte bajo cargo de retención no autorizada de material confidencial. Luis Ignacio Lula da Silva se reunió con el presidente chino Xi Jinping en lo que fue la actividad más importante de su visita a China, la primera desde que asumió la presidencia de Brasil. La relación entre ambos países es de relevancia clave en el escenario geopolítico actual. El encuentro se produce luego de un discurso de Lula del jueves muy crítico con instituciones como el FMI y de la dominancia del dólar en la economía mundial. En esta visita el presidente brasileño quiere consolidar y estrechar lazos con el país asiático como mayor socio comercial, pero además enviar el mensaje de que Brasil está de regreso como actor relevante en el escenario mundial luego del período de cierto repliegue que caracterizó al país durante el mandato de Jair Bolsonaro. Lula y una visita sensible para sus aliados occidentales. El analista Adrián Fonsillas nos amplía la perspectiva desde Pekín. Escuchemos. Xi Jinping ha aclarado que las relaciones con Brasil son prioritarias y Lula da Silva ha asegurado que ningún país le va a prohibir seguir mejorando los vínculos con China y se ha comprometido a aumentar la asociación bilateral para compensar la geopolítica mundial. No es simple palabrería diplomática porque esta cumbre ha subrayado la sintonía entre dos representantes del mundo emergente y también la brecha creciente con Occidente no sólo en la concepción del mundo sino también en los objetivos. Es probable que de estos cuatro días se recuerden las críticas contundentes de Lula a la hegemonía global del dólar emitidas además en un lugar simbólico, en la sede del nuevo Banco del Desarrollo, el brazo financiero de los BRICS. No sólo le separan la economía sino también la guerra en Ucrania. Tanto China como Brasil se han postulado como mediadores neutrales y han propuesto sendos planes de paz que han sido ignorados tanto por Europa como por Estados Unidos que siguen apostando por la propuesta de Zelensky como la única solución al conflicto. En el comunicado conjunto presentado pasadas las 10 de la noche, Brasil juzga positivamente el plan de paz chino y Beijing aplaude los esfuerzos de Brasil por conseguir la paz. También animan a otros países a jugar un rol constructivo en el final de la guerra. Por último, también se comprometen a seguir negociando la expansión de los BRICS a nuevos miembros. China y Brasil más unidas que nunca. ¿Qué significa esto en el reordenamiento geopolítico actual? Lo discutimos con quien ven, con la politóloga Ana Solís desde Hamburgo. Ana, muy bienvenida. En primer lugar, lo que hemos visto va mucho más allá de un encuentro diplomático de dos naciones socias. ¿Cómo valoras tú este reencuentro entre Lula y Xi? Hola, Jenny. Exactamente. Esto es un reencuentro que tiene implicaciones bilaterales en cuanto a la reactivación de la relación diplomática bilateral, como decía, entre estos países. Pero además son dos socios que buscan influir en la arquitectura institucional global y en la distribución de poder dentro del sistema internacional. No quiero decir que este encuentro va a tener o tiene efectos inmediatos, sino que nos muestra el rumbo que irán tomando las relaciones internacionales. Un ejemplo de ello es que China y Brasil proponen al resto de los países, por ejemplo, lo que ellos llaman que los países deben ponerse al lado correcto de la historia, practicar el verdadero multilateralismo. Y están tomando medidas en concreto, ofreciendo instituciones alternativas a las que ya están establecidas dentro de lo que llamamos occidente. Una de ellas es el Banco de Fomento a cargo ahora de Dilma Rousseff. Ana, ante este reordenamiento de alianzas en el llamado Nuevo Orden Mundial, digámoslo de esa manera, ¿qué implica esto para las relaciones entre China y el otro actor, Estados Unidos? Exacto. Las relaciones entre Brasil, China y Estados Unidos son definitivamente relaciones triangulares. Por lo tanto, tienen efectos, lo que haga entre ellos, efectos directos o indirectos para las relaciones de China con Estados Unidos, como tú decías, pero también para las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. Y con esto China ha demostrado que tiene una gran efectividad en sus relaciones diplomáticas con los países del sur. Y esto es una llegada que Estados Unidos ha perdido. Así, China le muestra a Estados Unidos que puede profundizar aún más sus relaciones diplomáticas con países en la región latinoamericana. Y, de alguna manera, China juega con un contrapeso a la presencia de Estados Unidos en la región del Asia-Pacífico. Ana Solís, politóloga, muchas gracias. En Hamburgo. Gracias. Y nos ocupamos ahora de Francia, porque allí el Consejo Constitucional francés validó este viernes el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, la principal medida de la impopular reforma de pensiones aprobada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron, impulsada por el presidente a través de un decreto. Y, además, el organismo rechazó la solicitud de que la reforma sea sometida a un referéndum. Bueno, miles de manifestantes se congregaron en París y otras ciudades en rechazo a esta decisión y los sindicatos aseguran que van a seguir luchando para revertir este cambio. En marzo, Macron adoptaba por decreto esa reforma ante el temor de perder la votación en el Parlamento al no tener la mayoría absoluta. París ha sido escenario de nuevos hechos de protestas apenas conocerse la decisión del Consejo Constitucional. Y por eso nos vamos hasta París para conocer los últimos detalles de la voz de Ana Ospina, colega de la capital francesa. Ana, saludos. El fallo, decíamos, el Constitucional, aunque aprobó medidas claves de la reforma de concesiones de Macron, pensión a censura, quiero decir, otros puntos controvertidos. Y aquí la pregunta, ¿cómo ha sido naturalmente tomada la noticia? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Hola, un cordial saludo. Ha sido tomada de manera un poco diversa. Es decir, quienes están de acuerdo con la reforma de retres de jubilaciones y quienes hacen parte de los grupos de extrema derecha simplemente dicen que hay que aceptar lo que el Consejo Constitucional ha decidido en el caso de la extrema derecha, pues que será castigado el presidente Macron o su partido de gobierno dentro de cuatro años cuando hayan nuevas elecciones. Prácticamente piden que ellos sean elegidos para definitivamente parar esa reforma y hacer una nueva. Por el lado de las izquierdas es mucho más complicado porque llaman a varias manifestaciones en contra de esta reforma, no solo porque el Consejo Constitucional ahora aceptó que se trabaje hasta los 64 años, sino porque sobre los puntos específicos que me preguntas es que considera el Consejo Constitucional que no los acepta porque no hacen parte de la reforma de fondo. Me explico, el Consejo Constitucional simplemente da su opinión en derecho y no tiene en cuenta ni la atmósfera política ni social del país, es decir, busca que la ley sea constitucional. En ese orden de ideas se trata de una ley de financiación de la seguridad social y considera que seis artículos no tienen cabida en este tipo de ley. Dos en particular llama la atención que tiene que ver con el fomento del trabajo para las personas mayores de 55 años en las grandes empresas. Por eso, sobre todo, los grupos de izquierda consideran que este era uno de los artículos más sociales que tenía la reforma y por eso están un poco más en cólera de que no haya pasado o que no haya sido aceptado en una ley que podría pronunciar en las próximas 48 horas el presidente Emmanuel Macron. Entiendo, Ana, con todo, está pendiente todavía una segunda demanda ante el Consejo Constitucional, es decir, que para los grupos de izquierda esta situación todavía continúa. ¿Qué es lo que están pidiendo y cuándo va a responder el Consejo Constitucional? Ellos piden que se haga un referéndum de iniciativa popular. Para ello tendrán que esperar que el Consejo Constitucional dé su visto bueno el próximo 3 de mayo. Ya hicieron un pedido por una primera vez que este viernes el Consejo dijo que no era posible, por eso lanzan una nueva petición. El 3 de mayo conoceremos esa respuesta. En caso tal que sea aceptado, pues tendrán que buscar más o menos 4 millones de votantes en Francia en línea para que ellos a su vez busquen firmantes que estén de acuerdo o no con esta ley o con este proyecto de ley de cambio de la Constitución. Para eso tendrán nueve meses. Sin embargo, ya están llamando antes que el Consejo Constitucional se pronuncie el 3 de mayo, el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, para que haya una movilización masiva y de alguna forma seguir presionando para que la ley no pase. En caso tal que sea promulgada este fin de semana, como les decíamos, pues que haya una forma de que se incluyan estos nuevos artículos en un nuevo proyecto de jubilaciones, estos artículos que mencionábamos que no fueron aceptados en materia social y en caso tal que no se haya promulgado porque el presidente tiene 15 días, pues hacer presión para que se haga este referéndum. Entendemos. Muchas gracias, Ana Ospina, en París. Y la guerra en Ucrania ha tenido un gran impacto en la infraestructura de la seguridad en Europa. Finlandia ha ingresado recientemente en la OTAN, lo que ha duplicado la dimensión de la frontera de la alianza militar con Rusia. El nuevo miembro se enfrenta ahora al gran reto de protegerla. Hasta la semana pasada había cinco miembros de la OTAN que compartían esa frontera de 1.200 kilómetros con Rusia o su enclave de Kaliningrado. Estos eran Noruega, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Ahora se suma a Finlandia que comparte una enorme frontera de 1.340 kilómetros con Rusia. Una extensión que supera la de las fronteras de los otros cinco miembros juntos. Nuestra corresponsal Terry Schulz se encuentra cerca de la ciudad finlandesa de Imatra para informarnos cómo planea el país mantener la seguridad de sus fronteras. Después de más de un siglo de autosuficiencia en materia de seguridad, Finlandia cuenta con un refuerzo. Como nuevo miembro de la OTAN, comparte la garantía de defensa mutua. Moscú lleva décadas advirtiendo a su vecino occidental de no dar ese paso. Sabemos que nuestro ingreso es una línea roja para los rusos. Y claro, contamos con alguna reacción. Con lo que Rusia ha hecho en Ucrania, todo es posible. Nadie sabe ya qué líneas puede cruzar el Kremlin. Se cree que la mitad de las fuerzas rusas que suelen cubrir la frontera finlandesa están ahora combatiendo en Ucrania. Pero Moscú utiliza más que soldados para desestabilizar a otros países. Hay otra táctica que empleó hace varios años y de la que Finlandia quiere protegerse. Los rusos empujaron una cantidad importante de inmigrantes hacia la frontera finlandesa y acabaron cruzándola. Entonces pudimos controlarlo, pero nunca se sabe. Esto es una especie de preparación para el futuro. Al decir esto, Juha Martilius habla de la valla que Finlandia está levantando en su frontera con Rusia, cerca de la ciudad de Imatra, a unos 250 kilómetros al noroeste de Helsinki. Según el alcalde de Imatra, Matías Hilden, antes de la invasión de Ucrania, aquí no se veía a Rusia como una amenaza. Muchos rusos visitan o viven en Imatra. Ya no hay marcha atrás. Por eso hemos replanteado todo y nos hemos unido a la OTAN. Por eso vivimos en un mundo tan diferente al de un año y medio. Nadie tiene muy claro cómo será ese mundo diferente y los temores crecen. Algunos tenían planes muy claros y no se preocupaban por el futuro y ahora esperarían un año para ver cómo van las cosas. ¿Por qué? Por la incertidumbre. ¿Quieres invertir y poner un montón de dinero en algo para encontrarte un año después bajo el control de otra persona? Es una inseguridad imaginaria. Creo que la valla no hará mucho si vienen con tanques u otro armamento. Está previsto que el proyecto piloto de tres kilómetros se realice este verano y se amplíe a 200 kilómetros en los próximos años. Y vamos a retomar el tema de Lula en China porque hay mucho que también desmenuzar desde el punto de vista económico y lo hace mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. Gracias, Jenny. Vamos con ello. Bueno, pues Brasil y China ya saben que firmaron este viernes varios acuerdos bilaterales durante una ceremonia en Pekín presidida por ambos mandatarios, Luis Ignacio Lula da Silva y Xi Jinping. La ceremonia se celebró luego de que ambos mantuvieran conversaciones bilaterales con el fin de impulsar los lazos entre dos de las naciones emergentes más grandes del mundo. Brasil informó que se firmaron unos 20 acuerdos bilaterales, una mejora o una muestra, mejor dicho, de la mejora en las relaciones desde que Lula reemplazara a su predecesor Jair Bolsonaro en enero pasado. China es el mayor mercado de exportación de Brasil, entre otros soja, carne de res y crudo por valor de miles de millones de dólares y Brasil es el mayor receptor de inversión china en América Latina. Y queremos hacer balance de lo que ha significado este viaje del presidente Lula a China. Para ello nos acompaña Isabel Bernhardt, subdirectora del Centro para América Latina Adrienne Arsch del Atlantic Council. Señora Bernhardt, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Señora Bernhardt, dos potencias económicas, Brasil y China, avanzan en un acuerdo de comercio bilateral que excluye al dólar estadounidense como método de pago. ¿Qué significa esto para las relaciones de Brasil con Estados Unidos? Pues el acuerdo chino-brasileño afirma la hipótesis que las autoridades estadounidenses ya tenían y es que bajo el gobierno Lula, Brasil es un actor multilateral que intentará reducir su dependencia en cualquier aliado y ampliará sus opciones internacionales. Y bajo esta interpretación, el acuerdo sería otro ejemplo más del no alineamiento activo. Vimos un segundo caso de esta estrategia en acción con la visita de Lula a la fábrica de Huawei, que es una empresa bajo sanciones estadounidenses. También cabe destacar que las relaciones brasileñas y estadounidenses se extienden mucho más allá de las relaciones económicas. Y durante la visita entre Biden y Lula en febrero, los dos pusieron de relieve la importancia de la colaboración ambiental, por ejemplo. Y eso quiere decir que a pesar del distanciamiento financiero que Lula está planteando, a lo mejor los Estados Unidos y Brasil aún tienen bastante temas de convergencia y solapamiento. Lula ha criticado al Fondo Monetario Internacional en esta visita, pero ¿no le puede salir a Brasil el acercamiento a China igual de caro en términos de crédito de infraestructuras chinas? Gracias. Creo que te refieres al hecho de que China, en contextos mayormente fuera de América Latina, ha ofrecido oportunidades de préstamos y después ha utilizado herramientas bastante fuertes para exigir que los países deudores paguen. Sin embargo, en Brasil, por lo visto, China no ha desplegado las estrategias que se conocen como la trampa de la deuda. ¿Y por qué? Porque Brasil tiene un mercado financiero doméstico que es bastante robusto, es un país atractivo para la inversión extranjera, puede recaudar fondos mucho más allá de los fondos chinos y no necesariamente tiene que contar con una sola fuente de fondos. Todo esto significa que bajo este formato no hay la oportunidad de ejercer la presión china que se ha visto en otros contextos globales. Y en otro orden de cosas, Todos los principales bancos de Estados Unidos reportaron ganancias superiores a las esperadas en el primer trimestre del año y esto pese a las recientes turbulencias en el sector del país. JP Morgan reportó un aumento de ganancias en este primer trimestre junto con dos gigantes de la banca estadounidense, Citigroup y Wells Fargo. Mientras JP Morgan registró un impresionante aumento de ganancias del 52%, Wells Fargo tuvo una subida de más del 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las utilidades netas de Citigroup aumentaron en un 7%. Y las ganancias de los pesos pesados de la banca estadounidense coinciden con un momento de nerviosismo por la salud de la banca mediana y pequeña. Vamos a analizar estas cifras. Ana, muy buenas tardes. Ganancias por encima de lo esperado en un momento turbulento, decimos, ¿por qué estos elevados beneficios de la gran banca? Hola, Rosa. Bueno, pues porque estamos en un momento de altas tasas de interés y los bancos están cobrando más por los préstamos que hacen, pero no están trasladando esas tasas a sus depositantes, a los clientes, a los quienes tienen cuentas con ello. También la gran banca se ha visto favorecida por la fuga de los depósitos de los bancos pequeños y medianos, tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature a mediados de marzo. Estamos hablando de miles de millones de dólares en nuevos depósitos. Así, el aumento de las tasas de interés ha sido una especie de ecuación ganadora para esta gran banca que, de momento, no tiene ninguna presión por subir la remuneración que hace a sus clientes. El presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, ha admitido que, dada la incertidumbre económica, es posible que pueda haber algún endurecimiento en las condiciones financieras y condiciones crediticias, pero no quiere calificar la situación como una contracción crítica del crédito. Con todo, los bancos están empezando a hacer mayores provisiones para hacer frente a impagos. La mayor parte de la preocupación está concentrada en el sector inmobiliario comercial. Estoy hablando de edificios de oficinas que están vacías y tienen que pagar los créditos que han contraído para ser compradas. Bueno, Ana, y estos son los primeros resultados timestales que se conocen. Se ha puesto el listón muy alto, ¿no? Sí, porque los bancos pequeños y medianos van a empezar a mostrar las primeras señales de estrés de la caída de los dos bancos que ya comentábamos a mediados de marzo. Y esto va a pasar una factura que, previsiblemente, va a ser alta. Y aunque todo depende de los sectores, las previsiones de beneficios de todas las empresas grandes de Estados Unidos, las que están en el índice S&P 500, se han deteriorado mucho por la pertinencia e inflación y por los indicios de la desaceleración económica que está viniendo. Ya el trimestre anterior, el último del año 2022, fue difícil y se registraron caídas de beneficios que se espera que continúen en este trimestre. Empresas y analistas incluso están rebajando también las previsiones de beneficios para lo que resta del año. Un año para el que la Reserva Federal ya ha dicho que puede haber una recesión no muy profunda y breve, pero la prueba de abrir a finales de año. En la bolsa no se esperan grandes beneficios. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Buen fin de semana. Y tras 25 años en El Salvador, el periódico digital El Faro muda su estructura administrativa y legal a Costa Rica. La decisión se debe a la falta de condiciones para seguir operando, según alega un editorial publicado en el propio periódico. El Faro, sin embargo, va a continuar haciendo periodismo en El Salvador, donde permanece su redacción. El medio acusa al gobierno Nayib Bukele de espionaje, de acoso a sus anunciantes y de recurrentes auditorías por parte del Ministerio de Hacienda, como forma de presión. Acompañar a este recorrido, por favor. Muchas gracias. La justicia de Estados Unidos anunció el viernes la presentación de cargos contra 28 líderes del cártel mexicano de Sinaloa. Entre ellos se cuentan tres hijos del célebre narco Joaquín El Chapo Guzmán, preso a los Estados Unidos. Y según la acusación, el cártel de Sinaloa inundó a Estados Unidos de narcótico, fentanilo y ganó así cientos de millones de dólares. Los fiscales piden prisión perpetua no revisable para los hermanos. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, además de Ovidio Guzmán López, son los conocidos como chapitos, que pasan por extremadamente violentos. Entre los imputados también hay proveedores de los productos químicos que se usan para fabricar el fentanilo procedentes de China, así como distribuidores de la droga y blanqueadores de las enormes ganancias. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene diez días para comparecer ante los magistrados del Supremo Tribunal de Brasil por prestar testimonio, o más bien para prestar testimonio, sobre el asalto a las instituciones perpetradas por miles de sus seguidores el pasado 8 de enero, instituciones de los poderes del Estado en Brasilia. El juez Alexandre de Moraes considera que es una medida indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Miles de seguidores del expresidente ultraderechista asaltaron diversos edificios institucionales en Brasil en una intentona de revertir los resultados electorales que dieron la victoria a la hora del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en 2022. Tras su derrota, Bolsonaro pasó tres meses en los Estados Unidos. En marzo regresó a Brasil, donde es objeto de investigaciones por su presunto papel en la incitación y también por los ataques al sistema electoral brasileño. Y mucho más ha sucedido este día en el mundo, lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. La Corte Suprema de Estados Unidos ha suspendido temporalmente las sentencias de tribunales inferiores que limitaban el acceso a la píldora abortiva Mifepristona. De este modo, la Corte podrá estudiar una propuesta del gobierno de Biden para defender el fármaco frente a una demanda de grupos antiabortistas. La semana pasada, un juez de Texas ordenaba la prohibición y retirada del mercado de la Mifepristona en todo el país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado una ley para crear un sistema de reclutamiento digital destinado a facilitar la movilización de hombres en el ejército. Ya no será necesario entregar en persona los avisos de reclutamiento en Rusia. A los que no se presenten, se les suspenderá el permiso de conducir y se les prohibirá vender su vivienda o sus bienes. Un ataque con misiles rusos contra la ciudad de Slovyansk, ubicada en el este de Ucrania, dejó al menos 8 muertos y 21 heridos. Según el gobernador regional, equipos de rescate trabajan en el lugar, por lo que no se descarta que haya más víctimas bajo los escombros del edificio residencial. Y sucedió este viernes, la Agencia Espacial Europea ha lanzado con éxito una sonda con destino a Júpiter. Es la misión de mayor alcance de la agencia. El explorador en las lunas celadas, apodado JUS, despegó este viernes del puerto espacial europeo de Kourou, ubicado en la guillena francesa. La sonda espacial emprenderá un viaje de 8 años al gigantesco planeta gaseoso. Los científicos esperan poder averiguar si las lunas de Júpiter son capaces de albergar vida extraterrestre en los vastos océanos cubiertos bajo sus cortezas celadas. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su confianza y por su sintonía. Hasta pronto. ¡Gracias!